El prodigio y la banda inventan Y los monos y mitos ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quién de a mí? ¡Abajo! ¡Goyado! ¡Cambio onda! ¡Lady! ¿Dónde está papi? ¡Buenda! ¡Venca! ¡Y el Gaby! ¡Abioli! ¡Lo que sea! ¡Producción! ¡Con el fin! Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amores Que la rubia y yo tenemos amores ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Vámonos! Coleccionista típico.com Bueno Miguel Ángel Ortega ¡Al voy que de nuevo! Andan diciendo los de aquel lado Andan diciendo los de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados Que la rubia y yo estamos enamorados ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Con verdad! ¡Uha! ¡Ay oye mi tambor! ¡Por qué cosa! ¡Ay que rumba! ¡Rumba! 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 ¡Safiro! Pa' que sea verdad que vámonos a cazar Pa' que sea verdad vámonos a cazar Así la gente deja de hablar Así la gente deja de hablar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Fui mambo! Pa' lo que quieren mambo, coño ¿Dónde están los de mambo, mi ori? ¡Es bueno! ¡Uh! ¡El hilo de la vela! ¡Se va a ir! ¡Oye el coro! ¡Oye el coro! ¡Oye el coro! ¡Oye el coro! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Esaquio! ¡Te lo dije! ¡Eso mis tíganes! ¡Escucha! 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 ¡El amarillo! ¡Suéltame, Provin! ¡El único acordeón! ¡Que no parece el revólver Enriquillo! ¡O sea! ¡No machaca, hombre! ¡Ah! ¡Cacú! ¡Veta! ¡Para mí! ¡Acordeón! ¡A la Nubia! ¡Te parece Giovanni Ochoa! ¡Eso es fácil! ¡Para nosotros! ¡Vete lo propio! ¡A la Nubia! Me dijo a la rubia, mujer tan buena moza Me dijo a la rubia, mujer buena moza Este es un pambite, ella es de la rosa Este es un pambite, ella es de la rosa Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá ¡Uh! ¡Vale! ¡Mamá! 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 Pero para lo que quieren, mango, coño ¿Por dónde están los tomamos esas rondas? ¡Eso marcial! ¡Si yo, pilón! ¡Eso! ¡Vamos a ver todo el mundo con la palma de la mano, dice! ¡La, la, 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 la! Los bailadores, encendidos ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Queda! ¡Uh! ¡Biense a Roberto Valle! ¡Aumenta de la nota, Daribandro! ¡Aumenta de la nota! ¡Pero qué swing, blanco, chico! ¡Pero qué swing! ¡Daribandro! ¡Daribandro! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ca! ¡Tira! ¡Que duro es el que corta! ¡Piané! ¡Ayuda! ¡Rudy Pichardo! ¡Los audios músicos me dieron en el campo! ¡Y me llamaron patremulo! ¡Que me den un beso en el mismísimo! ¡Ese es un beso muy triste! ¡No! ¡Lo que sea! ¡No había estado en Ande y te digas dónde me besas! ¡Jeje! ¡Digeyori! ¡José Lima! ¡José Rodríguez! ¡Aplio que sueno! ¡Rubia! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan! ¡Has oído! ¡Que se любой! Gracias por ver el video.